Bien, pues vamos a hacer un primer juego así sencillo con Makeout Arcade para ver los diferentes elementos y ver cómo funciona todo. Vamos a hacer un juego donde va a haber un personaje principal, muy sencillo, que vamos a mover con el pad, con los cursores, y va a ir comiéndose diferentes elementos que aparecen por pantalla y vamos a ver cómo gestionar las variables de los puntos, la vida, etc. para ver un poco cómo funciona el setup de un juego relativamente sencillo. Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos a escena y pedirle cuál va a ser el fondo de nuestra pantalla. En escena le vamos a decir Set Background Image, establecer la imagen de fondo y vamos a coger una imagen de la galería. No nos vamos a matar demasiado porque no es el objetivo de esta sesión. El objetivo de esta sesión es ver cómo funcionan los diferentes elementos. Lo siguiente que vamos a hacer es irnos a Sprites y establecer cuál es el Sprite del personaje jugador. Entonces nos vamos a Sprite, le decimos Set Sprite. Aquí le vamos a cambiar el nombre, le vamos a llamar Jugador y de la misma forma como imagen vamos a seleccionar alguna de las imágenes de la galería. Vamos a ver qué hay por aquí y vamos a hacer que, por ejemplo, que este perrito tan mono sea nuestro personaje principal. Fijaos que el personaje principal le hemos dicho que sea el perrito este y le hemos dicho que sea de tipo Player. Por defecto él tiene como diferentes tipologías de Sprites. Podemos añadir alguna. Tiene Sprites de jugador, de proyectil, de comida y de enemigo. El jugador sería el personaje que vamos a beber nosotros, la comida van a ser elementos que va a haber por pantalla que vamos a recolectar, recolectables. Y los enemigos serían esos personajes no jugadores, los NPCs, que se van a ir moviendo por la pantalla y vamos a hacer que pase algo cuando chocamos con ello. Y también veis que tiene también la posibilidad de elegir proyectil. Proyectil sería un sprite que es un elemento que se dispara y tiene vida propia en el momento que se dispara. Bien, pues ya tenemos ese personaje jugador ahí en medio. Entonces para controlarlo con los cursores, con el pad, lo único que tenemos que hacer es decirle, arrastrar este bloque. El bloque de move, mover, jugador, con los botones. Y ya está. Con esto ya funcionaría. Fijaos que lo hemos colocado todo en el onstart, que es el bloque que aparece cuando empieza. Entonces cuando él empieza el juego, cuando le demos al play, lo primero que va a hacer es poner la imagen de fondo, crear un sprite de jugador y decirle que ese sprite de jugador se va a mover con los botones. Entonces en un principio ya lo tenemos, lo podemos probar aquí en el simulador. Fijaos que ya se mueve, puedo moverlo para un lado y para otro. Y si quisiera que el elemento, que el sprite respondiera a los botones de A y B, pues lo único que tendría que hacer sería añadir estos dos elementos aquí. No es el caso porque nuestro juego no va a hacer falta ahora mismo de apretar los botones A y B, sino que simplemente va a pasar por encima de algún elemento y ya lo vamos a recoger. Así que no hace falta complicarse mucho más. Bueno, pues ya lo tenemos. Ya tenemos el fondo, tenemos el sprite principal y tenemos el control para poderlo mover. Entonces vamos a hacer aparecer elementos en pantalla y vamos a hacer que el perro, el personaje principal, los pueda recoger. Entonces vamos a hacer aparecer directamente comida. Vamos a decirle sprites, crear un sprite, de la misma manera que hemos hecho antes. A este le vamos a llamar comida1 y vamos a ir a buscar un sprite de la galería que sea comida. Por ejemplo, vamos a poner unas cerezas. Venga, pues eso, cerezas. Estas van a ser de tipo food, ¿sí? Y estas cerezas, para que no me las ponga en el centro, porque por defecto me las pone en el centro, le vamos a pedir que me las ponga en otro sitio, ¿no? Entonces vamos a ir a sprites y le vamos a decir que nos cambie la posición, ¿no? La posición de estas cerezas, le vamos a decir que se llama comida1, la posición de comida1, pues nos pide una X y una Y, ¿no? La X y la Y sería, pues la X en qué lugar de izquierda a derecha se va a situar y la Y, pues en qué lugar de arriba a abajo se va a situar. Cuando hacemos un clic aquí encima de la X, nos aparece aquí una barra para elegir el tamaño de la X y ya vemos que la pantalla va de 0 a 160 por columnas. Y cuando nos vamos a la Y, pues nos da a elegir, ¿no? De 0 a 120. Pero también lo que podemos hacer es marcar un punto en la pantalla, le podemos decir, mira, pues las cerezas empiezan aquí, ¿vale? Entonces directamente, pues ya le dice 2116 y las cerezas aparecerán en el 2116. Fijaos que todo el tiempo, él va a ir simulando a la derecha lo que estamos haciendo. De hecho, fijaos que, por ejemplo, cuando he empezado, que he puesto esto de MySprite, ¿no? Había un momento que como se ha enfadado, me ha puesto una alerta aquí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el MySprite no está definido, está definido jugador y está definido comida. Entonces yo no puedo cambiar la posición de algo que no existe. Así que, fijaos que él todo el tiempo va a ir comprobando y va a ir analizando qué es lo que estamos haciendo. Y si ve que hay algo que no funciona, pues entonces me va a avisar, ¿no? Entonces, lo siguiente que tendríamos que hacer sería establecer la colisión, ¿no? El Collider o la colisión es cuando un Sprite detecta que hay otro encima, ¿vale? Entonces, esto es cuando el perro esté por encima de las cerezas, ¿no? Cuando esté por aquí, ¿no? Cuando esté por aquí, queremos que las cerezas salten y nos digan algo. Fijaos una cosa, ¿eh? El perro está quedando por detrás, porque claro, yo primero he pintado el perro y después he pintado las cerezas. Si queremos que sea al revés, pues lo que haría sería mover todo esto de aquí, de las cerezas aquí arriba. Entonces el perro quedaría por encima, ¿vale? Sí, primero pintaría las cerezas y después el perro, ¿eh? A veces el orden de las cosas es importante para saber qué está pintando en un momento o qué está pintando en otro. Vale, pues ¿cómo hacemos el Collider, no? ¿La colisión entre las cerezas y el perro? Pues muy sencillo. En la sección de Sprites vamos a tener un apartado que se llama Overlaps. Overlaps significa sobreposición, ¿no? En este caso es esa colisión, ¿no? Pues vamos a hacer un On Sprite, no sé qué, y vamos a ver qué es esto de aquí. Pues esto de aquí, lo que nos está diciendo, vamos a hacerlo más pequeño, es cuando un Sprite de tipo Player, ¿no? Que es el jugador, Overlaps, es decir, está por encima de otro Sprite, que es de tipo, en este caso es Comida, entonces este evento va a saltar. Estos bloques que empiezan así, ¿no? Que empiezan así y se cierran aquí debajo, son lo que denominamos eventos, ¿no? Son bloques que se ejecutan en algún momento concreto, ¿no? El bloque Start se ejecuta al principio del programa, solo una vez al principio. Y este bloque On se va a ejecutar cada vez que, en este caso, haya una colisión, ¿no? Otro evento importante que vamos a usar es el On Game Update. Este evento se ejecuta todo el tiempo. Mientras el juego esté ejecutándose, el On Game Update se va a ir ejecutando. Bueno, pero por ahora no nos va a hacer falta, así que vamos a dejarlo por ahí y vamos a gestionar esto de la colisión, ¿no? Entonces el Start establece todos los elementos de juego, ya están en pantalla, ya están funcionando, y entonces ahora este On Overlap lo que va a hacer es gestionar cuando haya una colisión, ¿no? Entonces cuando haya una colisión, es decir, cuando el perro esté encima de las cerezas, ¿qué queremos que pase, no? Mira, vamos a hacer un experimento para ver qué funciona. Le vamos a decir que queremos que el perro diga algo, ¿vale? Cuando haya esta colisión, queremos que el sprite del jugador que haya colisionado, que será el perro, que nos diga, he colisionado. He colisionado. Esto es una forma así como muy rudimentaria de hacer debug, de asegurarte de que están funcionando las cosas, ¿no? Entonces vengo por aquí con el perro, entonces cuando toca y me está diciendo, he colisionado, ¿vale? Entonces ya lo sabemos. Vale. Bien, pues vamos a eliminar y vamos a pensar a ver qué es lo que queremos que haga, ¿no? Cuando el perro colisione con las cerezas, yo creo que lo más importante sería hacer desaparecer las cerezas, ¿no? Así que para hacer desaparecer las cerezas, lo que vamos a hacer es destruirlas. Fijaos que antes hemos puesto un elemento de la sección create, de la sección crear, ¿no? Que es cuando hemos creado las cerezas y el bloque con el que hemos creado también el perro, ¿no? Pero tenemos una sección por aquí debajo que se llama destruir. Aquí. Efectos y le dices destruir. Bueno, pues yo quiero que cuando el sprite, que en este caso será el perro, haya colisionado con el sprite de tipo comida, queremos que el sprite de tipo comida desaparezca, ¿vale? Entonces, vamos a ver si funciona, ¿no? Yo vengo aquí, pam, 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 y desaparece, ¿vale? Además, incluso le podemos decir que desaparezca con un efecto. Estos efectos son muy guays porque no hace falta hacer mucho para colocarlos. Le decimos, mira, cuando lo toques, quiero que pam, desaparezca. Y hace como fuego y sube para arriba. O le decimos que desaparezca como con un radial, un efecto radial. Vamos a ver qué hace esto, ¿no? Pam, 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 vengo para acá, pum, y desaparece, ¿vale? Entonces, ya lo tenemos, ¿no? Cuando el perro toca la cereza, pues esto desaparece, ¿no? ¿Qué más estaría bien aquí? Ostras, pues ahora lo que estaría muy bien sería que nos contara los puntos, ¿no? Entonces, los puntos los podemos hacer con una variable. Podríamos crear una variable que se llame puntos y que vaya sumando puntos y tal, pero en la sección de info ya tenemos un par de variables hechas. Una es el score, ¿eh? El score es la puntuación y la otra sería la vida, ¿no? Entonces vamos a utilizar estas variables de info. En info hay básicamente cuatro cosas, ¿no? El score, la puntuación, la vida, que es otra variable que ya viene hecha, que es la vida, y otra que es el countdown, que es un contador. En este caso, para este juego, vamos a usar las tres. Lo primero que hay que hacer es establecer el score a cero. Cuando empezamos, le decimos, oye, cuando empieces, el score va a ser cero y aquí cuando hayamos tocado y hayamos destruido la cereza, le vamos a decir que nos sume uno al score, ¿no? Entonces, change score by one, ¿no? Volve. Pues ya lo tenemos. Vamos a ver. Entonces, yo vengo para acá, toco la cereza, se destruye y fijaos que el score me ha sumado a uno, que antes estaba a cero. Fijaos que el score lo carga en solo, ¿eh? Si le doy al reset, ¡pam! Pone aquí el score, la puntuación me la pone a cero y aparece ahí. También vamos a añadir unas vidas. Set life to. Le decimos que las vidas son tres. Entonces, por defecto, fijaos que cuando empieza el juego me salen aquí como unos calazoncitos, que son las vidas, y con eso puedo ir descontando las vidas. Fijaos que lo que tengo es el set score y el change by score y el set life y el change life para ir eliminando vidas, ¿no? Un contador, vamos a hacer un contador porque voy a hacer que en este caso la cereza cada cierto tiempo cambie de sitio. Es decir, al principio va a estar en un lugar y cuando hayan pasado unos segundos y no has llegado a cogerla, pues se va a ir a otro sitio, ¿no? Y vas a tener que perseguirla. Así que vamos a usar también un contador. Voy a hacer un contador un poco más pequeño que si no va a ser un rollo esto poderlo programar. Lo vamos a hacer de tres segundos. Entonces, fijaos que estos elementos aparecen aquí, ¿no? Las vidas, la puntuación aquí a la derecha y en medio ese contador, ¿no? Vale. Pues ese contador lo que vamos a hacer es que me cambie la posición de la cereza y me la haga aparecer en otro sitio. Me la haga aparecer en otro sitio diferente. Vamos a ver. Entonces, lo que vamos a hacer es que ese contador tiene un evento que es cuando el contador finaliza, ¿no? Entonces, si no le digo nada al contador cuando finaliza fijaos que me hace un game over, ¿vale? Pero no va a ser el caso. Le voy a decir que cuando el contador finalice que vuelva a poner el contador otra vez, ¿no? Lo vuelva a poner el contador otra vez a tres, que vuelva a contar otra vez tres, ¿vale? Y que me cambie la cereza de sitio, ¿vale? Así que vamos a acabar de arreglarlo para darle un poco más de juego, ¿no? Porque si la cereza siempre aparece en el mismo sitio y es muy fácil ir a cogerla, pues no tiene sentido la cosa. Así que vamos a ver cómo lo hacemos para conseguir que cuando pasan esos tres segundos la cereza vuelva a cambiar de sitio. Bien, pues para hacer eso, para hacer que cuando acabe el contador pues cambie la cereza de lugar, lo que vamos a hacer es decirle simplemente que vamos a copiar este bloque de aquí, le vamos a decir que cambie la comida de posición. Lo único que esta posición, en vez de decirle que vaya a parar a otro sitio, ¿no? Que podríamos hacerlo, fijaos, ¿eh? Pasan los tres segundos, vamos a ver el simulador, pasan los tres segundos y cambia de lugar, lo que me interesa es que ese lugar sea aleatorio, que cada vez vaya a parar a un sitio diferente, ¿no? Entonces, para hacer que sea aleatorio me voy a ir a la sección de mates. Fijaos que hay tres secciones que vamos a usar un montón que son como genéricas para todo, que es la sección de mates, la de lógica y la de los bucles, la del loop. En la sección de mates tenemos un bloque para hacer números aleatorios, entonces le vamos a decir que el número de la i sea un número aleatorio del 0 al 120 y le vamos a decir que el número de la x sea un número aleatorio del 0 al 160. y ya está y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, cuando pasan tres segundos, fijaos que la cereza va cambiando de lugar y vamos a tener un tiempo para poder llegar hasta ella, ¿no? Entonces, vamos a ver, vengo para acá, pam, ya la he cogido, ¿no? Sí, claro, el problema es que cuando la hemos cogido la cereza se destruye, ¿no? Y lo mismo me interesa que no se destruya, sino que simplemente cambie de sitio. Así que lo que vamos a hacer es no destruir la cereza en este caso cuando hacemos el overlap, sino que le vamos a volver a decir que la a cambie de sitio, ¿no? Entonces, ahora ya lo tendríamos, ¿no? Le digo que cuando la toquemos quiero que la mismo elemento que hemos tocado que cambie de sitio. Vamos a ver, ahí está, voy a por ella, la toco, ¿vale? Fijaos que va sumando puntos, ¿no? Va saliendo del sitio, la toco y va sumando los puntos, ¿sí? Hay un momento aquí que el perro se me ha ido de la pantalla. Esto lo podemos solucionar, es que ahora lo que vamos a hacer es ir puliéndolo todo un poco porque el juego ya lo tenemos. Esto lo podemos solucionar con un elemento que hay aquí, que es que si el sprite esté siempre en pantalla, ¿no? Es decir, no vamos a permitir que yo me pueda salir de la pantalla con el perro, ¿no? Entonces le voy a decir que el jugador siempre tiene que estar en pantalla. Esto me va a bloquear el tema de que yo pueda irme a la derecha y el perro pueda salir de la pantalla, sea por abajo, por la derecha o por la izquierda, ¿no? Entonces fijaos que ahora no se me va de la pantalla. Bien, vamos a añadir un elemento discordante, vamos a hacer que aparezca también otro elemento al juego, que va a ser comida también, pero en este caso va a ser comida que no deberíamos de coger, ¿no? para darle un poco de ánimo al tema, ¿no? Entonces vamos a duplicar esto de aquí, vamos a decir que queremos hacer otro sprite, este sprite se va a llamar pues comida 2, ok, y entonces esto en vez de ser unas cerezas vamos a elegir pues algo de comida que no sea muy sana, ¿no? Por ejemplo, vamos a elegir pues un helado, ¿no? Así que lo vamos a castigar, vamos a castigar al perro si se come el helado como tiene muchos azúcares y muchas calorías, lo vamos a castigar y le vamos a quitar puntos, ¿vale? Este comida 2 es un helado, también entra dentro de la categoría de comida y vamos a duplicar este bloque, vamos a decir comida 2, entonces ahora aquí tanto para uno como para otro vamos a hacerle que la posición inicial sea aleatoria, ¿no? vamos a decirle que esto es aleatorio, esto es aleatorio, esto es aleatorio, entonces cuando empiece la primera vez que aparece un elemento y otro, tanto uno como otro van a salir en un sitio al azar de la pantalla, a ver, aquí 120, perfecto, y este lo vamos a duplicar y lo vamos a colocar aquí, ¿vale? Bien, pues ya tenemos que los dos aparecen en un sitio al azar de la pantalla, aquí, claro, aquí tenemos un problema porque este overlap me overlapeaba, ¿no? Me calculaba la colisión cuando era un sprite de tipo comida y cuando es un sprite de tipo comida le sumaba uno o puntos y volvía a hacerlo aparecer, pero no quiero que haga lo mismo con el helado, con el helado lo que quiero es que en todo caso me reste puntos o me reste una vida, así que le vamos a decir que es de otro tipo, vamos a decir que es de tipo enemigo, ¿no? Entonces vamos a duplicar la colisión esta de aquí y le vamos a decir que esta colisión va a saltar cuando choca con un enemigo, ¿no? Cuando el sprite que es el jugador choca con un enemigo, pues lo que vamos a querer que haga es que le reste un punto y que le reste una vida también, ¿no? Entonces nos vamos aquí a info, vidas y le digo que le reste una vida, ¿no? Entonces cada vez que nos vamos a comer un helado nos va a restar una vida y cuando nos comamos unas cerezas nos va a subir la puntuación, ¿no? Vamos a empezar, le hago un reset, vamos a empezar, me como la cereza, me sube puntos, como cerezas, sube puntos, sí, y ahora voy y me entiendo a comer un helado y ¡pam! Me desaparece una vida, lo veis aquí arriba, me desaparece, lo bueno del contador de vidas es que como es una variable que gestiona él, él ya sabe que cuando llego a cero vidas me salta la pantalla de Game Over de forma automática, ¿no? Me dice que mi puntuación es un 1. Este Game Over salta solo, cuando las vidas llegan a cero o menos, el Game Over salta de forma automática. Si queréis, podemos cambiar ese mensaje de Game Over y eso lo podemos controlar desde la sección esta de Game. Aquí en esta sección de Game, vamos a hacer esto un poco más grande que se vea mejor, aquí en esta sección de Game tenemos el Game Update que no lo hemos usado en este juego que es esa opción de que se ejecute algo a cada fotograma del juego, un Reset para resetear el juego y tenemos la sección de Game Over, ¿no? Entonces le decimos cuando haya un Game Over cuando haya un Game Over queremos que salga un mensaje, ¿no? Use Message venga. Vale, pues vamos a usar este mensaje cuando perdamos. Así que vamos a probar una vida, dos vidas y la última que quiero venir para acá. Pam. Game Over es cole menos dos. Vamos a decirle que en vez de Game Over salga deberías cuidar 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 tu dieta. Venga, vamos a darle deberías cuidar tu dieta. Ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces es eso. En esta sección de aquí podemos establecerle cómo queremos que aparezca el Game Over, ¿no? Incluso si queremos que salga un sonido o que salga confeti, vamos a hacer un que salga confeti. Vamos a hacer cuando pierdas que salga confeti, ¿no? Y ya está de aquí, ¿no? Entonces, bueno, si queremos hacer esto de aquí en la sección de Game también tenemos una cosa que me interesa ver ahora que son las Splash Window. Las Splash Window aquí están. Splash Window, una Splash Window es la pantalla de entrada, ¿no? Cuando empieza el juego se muestra una pantalla, ¿no? Que le vamos a llamar, pues, comida para... Come bien, ¿no? Nuestro juego se va a llamar Come bien. Entonces, esta Splash Window lo que hace es que cuando empezamos aparece una pantalla, nos dice algo, ¿vale? Ok, A, seguimos y entonces aparece el juego, ¿vale? Eso sería una Splash Window, ¿vale? Y otra cosa que podemos hacer aquí pues es mostrar diálogos, ¿no? Mostrar diálogos sería pues mostrar pantallas con mensajes en algún momento y este Ask que sería para pedir datos, ¿no? Para pedir un nombre, para pedir un número, para pedir cualquier cosa para después utilizarlo para algo. Entonces, yo creo que con esto ya hemos visto un poco cuál es el bucle de juego, ¿no? Cómo funciona todo. Tenemos este OnStart que es el que setea todos los elementos de juego, después tenemos ese GameUndate que no hemos usado que se ejecutaría todo el tiempo si tenemos que hacer que vaya haciendo algo todo el tiempo y después aquí pues tenemos estos overlaps que serían las colisiones, ¿no? Entonces, fijaos que es un paradigma de programación entre objetos, ¿no? Seteamos los diferentes objetos, le decimos a cada objeto cómo se debe comportar y entonces se ejecuta todo de forma automática. Si queremos en el GameUpdate podemos programar la lógica que nos haga falta, pero ya podemos generarlo de forma automática, ¿no? Y también hemos visto esas variables, ¿no? La variable de vida, la variable de puntuación y la variable del contador que me sirve para hacer contadores que cada cierto tiempo repiten cosas y esos elementos de GameOver que van automáticos, ¿no? Cuando la vida baja de cero pues se genera un GameOver y ahí le podemos decir que nos diga alguna cosa, que suene una música, que aparezca confetti, ¿vale? Y esas Splash Window que son las pantallas que salen antes de empezar el juego. Bueno, pues ya lo tenemos. Ya tenemos un primer juego sencillito pero con todos los elementos de juego para empezar a ver cómo funciona este software.